De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que por su mediación el mundo se salve. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Me parece bien escribirte, estimado Teófilo, un ordenado relato de lo ocurrido, para que conozcas bien la verdad de todo ello. En los días en que César Augusto era el emperador de Roma y Herodes el Grande era el rey de Judea, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, para visitar a una mujer virgen llamada María. María, no tengas miedo, pues has encontrado favor delante de Dios. Concebirás y tendrás un Hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo es posible? Soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo, y su reinado no tendrá fin. María se fue a un pueblo de Judea para visitar a su prima Elizabeth, que también había concebido de forma milagrosa. Elizabeth, María, prima María. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, pues en cuanto he oído tu saludo, en mi vientre el pequeño ha saltado de alegría. Ahora, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Hombres de Nazaret, sabed todos que por orden del César Augusto, debe hacerse un censo de los habitantes de los territorios de Galilea y de Judea. Todos tendrán, por tanto, que ir a empadronarse a los pueblos y ciudades en que hayan nacido sus antepasados. Y María fue a empadronarse a Belén de Judea junto con José, su esposo. Pero no había alojamiento para ellos en Belén, y el único cobijo que pudieron encontrar fue un humilde establo. Por allí cerca había unos pastores que pasaban la noche al raso cuidando ovejas, y un ángel de Dios se les apareció, y la gloria del Señor les envolvió con su luz. Hoy ha nacido en la ciudad de David vuestro Salvador. Cristo, el Señor. Los pastores se apresuraron a ir a ver al recién nacido, y fueron los primeros que esparcieron la buena nueva o evangelio de la madre virgen y del nacimiento del Salvador. Una semana después, cuando se cumplió el tiempo para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, y José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Después de cumplir todo lo que manda la ley de Moisés, abandonaron Jerusalén y regresaron a Nazaret. Cuando Jesús tenía ya 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al emprender el regreso, creían que el niño estaba con ellos, pero Jesús se había quedado en la ciudad. Entonces volvieron a buscarlo, y al cabo de tres días lo encontraron en el templo, entre los rabinos y los maestros de la ley. ¿Quién es este niño que hace tales preguntas? Es de Nazaret. Creíamos que había partido con nosotros, perdonad su fervor. Todos los que le oían estaban asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Pero por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Jesús regresó con ellos a Nazaret. El hombre siguió creciendo en estatura y sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres. Salta del divino. Jesús regresa con ellos a Nazaret. Jesús regresa con ellos a laarchia ante Dios. Jesús regresa con ellos a Pascua, entre acá. Jesús regresa conитель. Jesús regresa con ellos a MIAL. El hombre siguió creciendo en modulación. Jesús regresa con ellos a menudo. Jesús regresa con ellos a alguien de salida ni a nadie. Jesús regresa en la flor. Jesús regresa con vos hechos desetades?, Señor MARTIN DHAHA En el año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y Anás y Caifás los sumos sacerdotes, la palabra de Dios vino a Juan en el desierto, y entonces él fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¡Arrepentíos de vuestros pecados! ¡Bautizaos! ¡Y Dios perdonará vuestros pecados! Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Se oye una voz que clama en el desierto. ¡Preparad el camino del Señor! ¡Enderezar sus sentas! Todo valle será rellenado. Toda colina o montaña será nivelada. Los caminos torcidos serán enderezados. Los caminos escabrosos serán allanados. Y todo el mundo verá la salvación de Dios. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo. ¡Dínoslo! Yo os bautizo con agua. Pero habéis de saber que viene alguien que es más grande que yo. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¡Y fuego! Tiene en su mano el aventador para limpiar la hepa. Y recoger el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo descendió sobre el Espíritu Santo. Sobre él en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo, Tú eres mi amado Hijo. En ti he puesto mi complacencia. Y Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Yo no he puesto nada. Te he puesto nada. Yo, por favor. ¡Felicidad! Sí. ¡Felicidad! 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 La paz con vosotros. Igualmente, maestro. ¿Me dejas subir a tu barca, Simón? ¿Por qué no? No irá a dejarnos, ¿verdad? Espero que no. Háblanos, maestro. Sí, háblanos. No irá a dejarnos, maestro. Dios, ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Pero el recaudador, un poco más alejado, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que golpeándose el pecho decía, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Yo os digo que el recaudador y no el fariseo volvió a su casa en paz con Dios. Porque el que se ensalza a sí mismo será humillado, y en cambio el que se humilla será ensalzado. Llevad la barca hacia las aguas profundas. Y tú y tus compañeros echad las redes para pescar. Oh, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Santiago! ¡Juan! ¡Acercad vuestra barca y ayudadnos! ¡A prisa! ¡Es increíble! ¡Nadie lo creerá! ¡Ya basta, ya basta! ¡Se van a romper las redes! Creo que vas a llenar la barca. Aléjate de mí, señor, porque soy un hombre pecador. No temas. Desde ahora pescarás hombres. ¡Ya viene! ¡Ya está aquí! ¡Mirad, mirad! ¡Jesús! ¡Escucha! ¡Te ruego que salves a mi hija única! ¡En misericordia! ¡Solo tiene doce años y se muere! ¡Por favor, ven conmigo! Jairo, lo siento. ¡Jesús! Tu hija ya ha muerto. No molestes al maestro. No temas. Solo ten fe y tu hija sanará. ¡Jesús! 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 No lloréis más. Solo duerme, no está muerta. Niña, levántate. No lloréis, no lloréis, no lloréis, no lloréis. Y Jesús subió a lo alto de una colina para orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando amaneció, eligió a doce de sus discípulos y les nombró apóstoles. Simón, a quien le puso también el nombre de Pedro. Su hermano Andrés. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. Judas, el hermano de Santiago. Y Judas Iscariote, que después le traicionó. Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, pues seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando la gente os odie, os expulse y os injurie, y os tache de malvados por causa del Hijo del Hombre. Alegraos cuando eso ocurra y saltad de gozo, porque grande será vuestra recompensa en el cielo, pues del mismo modo trataron sus antepasados a los profetas. Yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a quien os odie, bendecid a quien os maldiga, y rogad por quien os difame. Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Y si alguien te quita el manto, ofrécele también tu túnica. Dale a quien quiera que te pida. Y si alguien toma lo que es tuyo, no se lo reclames después. Haced por los demás lo que queréis que hagan por vosotros. Si sólo amáis a quienes os aman, no tiene ningún mérito. Hasta los pecadores aman a quien les ama. Y si sólo hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores lo hacen. ¿Cómo puede tocarla? No se atreve a hablar con ella. Es repugnante. Es una prostituta. Tendría que estar avergonzado. No. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa, pues seréis hijos del Dios Altísimo. Porque Él es bueno con los ingratos y perversos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y tampoco seréis condenados. Perdonad y también seréis perdonados. Guíanos por ese camino, señor. Maestro. Me gustaría conocer a ese hombre. ¿Crees que podría ser el Mesías? Vamos con él. Sí, sigamos al Maestro. Vayamos con él. Sigamos. Este fariseo invitó a Jesús a cenar con él. Y Jesús fue a su casa y se sentó a la mesa. Mañana os costará levantar. Ya basta. Gracias. Vamos, señor. Retiraos. He dicho que no hayáis. Siempre intentan salirse con la suya. ¿Qué hace esta aquí? Si este hombre fuera realmente un profeta, sabía quién es esta mujer que le toca. sabría la clase de vida que lleva. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame que te diga una cosa. Dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno 500 monedas de plata y el otro 50. Ninguno de ellos podía pagarle y el prestamista les perdonó la deuda. ¿Cuál de ellos le tendrá más amor? Supongo que aquel a quien más le fue perdonado. Tiene razón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, ella los baña con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. No me diste la bienvenida con un beso. Ella, en cambio, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con un perfume. Por eso te digo, el gran amor que muestra es prueba del perdón de sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¡Suscríbete a los pies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maestro. Maestro. Juan el Bautista nos envía a preguntarte si eres tú el que tiene que venir o debemos esperar a otro. Decidle a Juan lo que habéis visto y oído. Que los ciegos ven y los cojos andan. Dichosos los que no dudan respecto a mí. Padre, no veo nada. Súbete a mi hombro. Es él. ¿Lo ves ahora? Sí, veo a Jesús. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al esparcirla, parte de ella cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó entre piedras. Y cuando esa semilla germinó se fue secando por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos. Y los espinos, al ir creciendo con ellas, las ahogaron. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Y creció y dio una buena cosecha. Cien granos por cada uno de semilla. Maestro, ¿por qué empleas parábolas cuando hablas a la gente? A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo por medio de parábolas. Para que viendo no vean. Y oyendo no entiendan. Lo que la parábola significa es esto. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que la oyen. Pero viene el diablo y arranca el mensaje de su corazón para que no crean y así no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero no echa raíz en ellos. Creen por algún tiempo. Pero llegada la hora de la prueba, se apartan. La que cayó entre espinos representa a los que oyen. Pero dejan que su preocupación por las riquezas y los placeres puedan más en su vida y la ahoguen. Y así no llega a dar fruto. Y la semilla que cayó en buena tierra representa a los que reciben el mensaje con corazón bueno y obediente. Y siéndole fieles dan una buena cosecha. Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, Vayamos al otro lado del lago. Y mientras navegaban, Jesús se durmió. ¡Dan la vela de suerte! ¡No podemos! ¡El viento arrecia! ¡Es mejor aflojarla! ¡De lo contrario volcará la barca! ¡Ánimo, ánimo! ¡Seguí! ¡Ajordes, ánimo! ¡Mantereos, ánimo! ¡Hay que cobrar el agua! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Volviendo arrecia! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Vamos! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Vamos! ¡Encantaderas! ¡Sálvanos! ¡Misotros! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡¡Jesús! ¡Sálvanos! El barca se llena de agua y se hunde. ¡Maestro, sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Por favor! ¡Vamos a unir! ¡Ayúdanos! ¡El mar se está calmando! ¡Es un prodigio! ¡Jesús nos ha salvado! ¡Es increíble! ¡Estamos salvados! ¡Sí, estamos salvados! ¡Jesús nos ha salvado! ¿Dónde está vuestra fe? Y navegando, llegaron a la tierra de los gadarenos, al otro lado del lago, frente a Galilei. ¡Jesús! ¡Hijo de Dios altísimo! ¿Qué quieres de mí? ¡Te suplico que no me atormentes! ¿Cuál es tu nombre? ¡Legión! ¡Te pedimos que no nos envíes al abismo! ¡Déjanos entrar en esa piara de cerdos! ¡Eh! ¡Jeje! 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 ¡Eh! ¡¿Qué os pasa? ¡Quietos! ¡Volved aquí! Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. ¡Mete de este lugar! ¡Eres un brujo! ¡Márchate! ¡Aléjate de este lugar! ¡Déjanos! ¡Mete de aquí! Déjame ir a donde tú vayas. Quiero ir contigo. Vuelve a casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Jesús y sus discípulos se retiraron a Bethsaida, pero cuando la gente lo supo, le siguieron. Por la tarde, Pedro le dijo... Maestro, di a la gente que se marche, a fin de que vayan a los pueblos y aldeas del contorno en busca de comida y alojamiento. Este lugar está deshabitado. Dadles vosotros mismos de comer. Pero si solo tenemos cinco panes y dos pescados. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que haces que la tierra nos proporcione pan. ¡Miladro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Miladro! 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 ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que eres uno de los profetas de antaño, que ha vuelto a la vida. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? El Mesías prometido. No digáis esto a nadie. El Hijo del Hombre ha de sufrir mucho y ser rechazado. Le condenarán a muerte. Pero al tercer día resucitará. ¿Alguno quiere venir conmigo? Yo te seguiré, maestro. Pero antes, deja que vaya a despedirme de mi familia. El que al poner la mano en el arado mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Si alguno quiere venir conmigo, debe olvidarse de sí mismo. Tomar su cruz todos los días y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y en cambio, el que pierda su vida, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas. El Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria. Y la gloria del Padre y de los santos ángeles. Enseñanos a orar, igual que Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Y perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Yo os digo, no os preocupéis por lo que vais a comer. Ni de cómo os vais a vestir. La vida es más que la comida. Y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos. Ni siembran, ni ciegan, ni tienen graneros. Y en cambio, Dios los alimenta. Pues bien, no valéis vosotros mucho más que las aves. Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay más que uno bueno, y es Dios. Conoces los mandamientos. No cometas adulterio. No mates ni acuses a nadie con falso testimonio. Respeta a tu padre y a tu madre. Desde niño he obedecido todos esos mandamientos. Todavía te queda una cosa por hacer. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Obtendrás riquezas en el cielo. Luego, sígueme. Pero somos mercaderes. Ricos. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Es más difícil para un rico entrar en el reino de Dios que para... ...un camello pasar por el ojo de una ruga. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que deje de cumplirse el más pequeño detalle de la ley. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que veis y no lo vieron. Quisieron oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Cómo las interpretas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama al prójimo como a ti mismo. Así es. Haz esto y vivirás. ¿Quién es mi prójimo? Esos soldados, desde luego no. ¿Y el César qué? Ni los pagados. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Y le asaltaron unos ladrones. Le robaron y le apalearon dejándole medio muerto. Sucedió que un sacerdote iba por el mismo camino. Pero al verle se hizo a un lado y pasó de largo. También un levita llegó a dicho lugar. Y cuando le vio pasó igualmente de largo. Pero un samaritano que viajaba por el mismo camino, al ver al hombre, su corazón se llenó de compasión. Le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego le subió a su propia bestia y le llevó a una posada donde le cuidó. Al día siguiente dio dos monedas de plata al posadero para que atendiera a aquel hombre. Y cuando vuelva le dijo, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. ¿Cuál de los tres obró como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El que fue bueno con él. Pues haced vosotros lo mismo. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Todo aquel que acoja a un niño en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me envió. Pues el más pequeño entre vosotros es el más grande. Y el que me acoge a mí, acoge al que me acoge a mí. ¡Eh! ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten piedad de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Quiero volver a ver! Que así sea. Tu fe te ha salvado. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! De camino a Jerusalén, la multitud salía a su encuentro. Le pedían que les mostrara el camino a la salvación y les hablara del reino de Dios. Mirad, el recaudador. ¡Sálvanos, señor! ¡Sálvanos! ¡Puéstranos el camino verdadero! La gente empezaba a aceptarle como maestro y señor. En Jericó había un recaudador llamado Zaqueo. Quería ver a Jesús y se tuvo que subir a un árbol. ¡El recaudador se ha subido a un árbol para verle! ¡Zaqueo, deprisa, baja! Hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿En mi casa? ¿Quién va a querer hospedarse en su casa? ¿Es que acaso se conocen? Los recaudadores de impuestos son gente impura. ¡Pero son ricos, amigo mío! ¡Son ricos! Esto está muy bueno. Sí, excelente. Está delicioso. Gracias. Sí. Delicioso. Doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien le haya cobrado indebidamente, le devolveré cuatro veces más. No me lo creo. Un recaudador devuelve los impuestos que ha cobrado de más. ¡Imposible! ¡Eh, Zaqueo! ¡A mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí, el padre de mí, Zaqueo! Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre también es descendiente de Abraham. El hijo del hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Como sabéis, ahora iremos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del hijo del hombre. Van a entregarle a los gentiles. Van a burlarse de él, a insultarle y a escupirle. Van a azotarle. y a matarle. Pero al tercer día, resucitará. Jesús emprendió de nuevo su camino a Jerusalén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rabí, manda a tus discípulos que no alboroten! Os digo que si estos callan, las mismas piedras empezarán a gritar. ¡A Jerusalén! ¡Faz, honor y gloria! ¡A Jerusalén! ¡Faz, honor y gloria! El templo de Jerusalén ya no era un lugar santo, sino un mercado. 44, 45, 46, 47... 61, 62, 66... ¡A Jerusalén! Escrito está. Mi casa es casa de oración, pero la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué haces? ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡Llamad a los guardias! ¡Llamad a los guardias! Crecía el malestar entre algunos de los líderes políticos y religiosos al ver que la gente proclamaba a Jesús rey. Me han dicho que muchos le han aclamado ya como rey. ¿Rey? ¡Ja, ja, ja! Rey de mendigos, prostitutas y ladrones. No es el primero. Llegan, predican, se van y se les olvida. Estás fiego. Sus seguidores aumentan de día en día. El pueblo le admira. Y le considera un rey. Dejadme que os advierta. Si en un futuro ese hombre pone la paz en peligro, os haré responsables. Tal vez tenga razón. Ya es hora de hacer frente al Galileo. A medida que los hipócritas, escribas y fariseos le atacaban cada vez más, el número de sus seguidores entre los judíos aumentaba, así como la oposición de aquellos a los que condenaba. En el templo Jesús vio como una viuda muy pobre echaba un par de monedas. Es muy poco. ¿No puede estar más? ¡Os digo! ¡Que esta pobre viuda ha dado más que todos los otros! Pues todos ellos dieron de lo que les sobraba. Mientras que ella, siendo tan pobre como es, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué derecho dices todo eso? ¿Quién te autoriza? Yo voy a haceros otra pregunta. Decidme, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? A ver, ¿qué responden? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Nos replicará por qué entonces no creísteis a Juan. Pero si decimos que los hombres, esta gente nos echará a pedradas. Están todos convencidos de que Juan era un profeta. No sabemos quién le envió. Pues yo tampoco os digo con qué derecho hago estas cosas. ¡Tiene la fe! ¡Eso es lo que sí! La fiesta de los panes sin levadura, o sea la Pascua, estaba ya cerca. Y Jesús envió a Simón Pedro y a Juan a preparar la cena pascual. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que nos das a beber el fruto de la vid. Tomadlo y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que haces que la tierra nos dé pan. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero la mano del que me va a traicionar está conmigo en la mesa. En verdad el hijo del hombre ha de morir según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Es imposible. No puede ser. No será. No puede ser. Dime quién es el traidor, Señor. Habéis estado a mi lado en todas mis pruebas. Y así como mi padre me ha dado el derecho a reinar, yo os daré a vosotros el mismo derecho. Comeréis y beberéis a mi mesa, allá en mi reino. Y os sentaréis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Así pues, no hay ningún traidor. Simón, Simón, vigila. Que Satanás desea probaros a todos vosotros, para separar lo bueno de lo malo, como el labrador separa el trigo de la broza. Pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando vuelvas a mí, da firmeza a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo. Y a morir contigo. Pedro, hoy mismo, antes de que cante el gallo, vas a negar tres veces que me conoces. El consejo de los ancianos se reunió para ver cómo podían desembarazarse de Jesús. Entonces, Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era uno de los doce, y junto a los sacerdotes planeó cómo atrapar a Jesús. Jesús dejó Jerusalén y se fue a orar al monte de los olivos. Orad para que no caigáis en tentación. Judas Iscariote traicionó a Jesús por tan solo treinta monedas de plata. Jesús sabía que la hora de su muerte estaba muy cerca, y oró. Jesús sabía que la hora de su muerte estaba muy cerca, y oró. Opa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo ¿Por qué estáis durmiendo? Levantaos y llorad para que no caigáis en tentaciones ¡Judas! Con un beso traiciones al Hijo del Hombre ¡Señor! ¡Le atacamos con la espada! ¡Venga! ¡Arrastadle! ¡Ya basta! Habéis venido con espadas y palos como si fuera un malhechor Todos los días estuve con vosotros en el templo y no me prendisteis Pero esta es vuestra hora de actuar Cuando dominan las tinieblas Vayámonos cuanto antes ¡Apresadle! ¡Apresadle! Vigiladle bien Los soldados se burlaban de él Se mofaban del rey de los judíos ¡Dinos qué va a pasar! ¡Saludo a vuestra majestad! ¡No! ¿Tú ibas a salvarnos, eh? ¿Tú ibas a salvarnos? ¿De qué ibas a salvarnos tú? Este hombre también iba con Jesús Mujer, si ni siquiera le conozco Yo los vi juntos Son de rey de los judíos ¡Vamos, haz un milagro! ¡Vuestros humildes sirvientes! ¡Levanta la cabeza con orgullo, majestad! ¡Sí! Tú también eres uno de ellos ¡Que no! ¡Vamos a beber, amigo! ¡Sí! No hay duda de que este hombre Iba con Jesús Además, es Galileo ¡No molestes ahora! No sé No sé de qué estás hablando Jesús miró a Pedro Entonces este recordó Lo que el Señor le había dicho Antes de que cante el gallo Me habrás negado tres veces Señor Te suplico Que obres Conforme a la grandeza De tu poder Tú Perdonaste a nuestros padres Cuando se rebelaron Contra tu palabra ¿Quién te ha pegado? ¡Adivina! ¡Propetiza! ¿Quién será el siguiente? ¡Basta! ¡Basta! He dicho Llevarle ante el consejo El consejo se reunió Para interrogar a Jesús Dinos ¿Eres tú el Mesías? Si os contesto No vais a creerme Y si os hago una pregunta No vais a contestarme Pero desde ahora El Hijo del Hombre Estará sentado a la diestra Del Dios Todopoderoso Entonces tú Eres el Hijo de Dios Tú dices que lo soy Todos hemos oído Lo que acaba de decir Le llevaremos ante Pilato Y le llevaron ante Poncio Pilato El más corrupto De los procuradores romanos Único responsable De miles de crucifixiones ¿A qué habéis venido A esta hora de la mañana? Este hombre está pervirtiendo A nuestro pueblo Organizó un alboroto En el mercado del templo ¿Qué castigo hay que darle? ¡Senténciale! No veo que haya ninguna razón Para condenar a este hombre Le hallamos culpable Dice que no hay que pagar Los impuestos al emperador Y asegura que es el Mesías Un rey ¿Un rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices Comenzó predicando en Galilea Y ahora lo está haciendo aquí ¿En Galilea? ¿Ese hombre es Galileo? En ese caso Que Herodes se ocupe de él Herodes está ahora en Jerusalén ¿No? ¡Llevadlo a Herodes! Mi señor Anda sorprendiendo La buena fe del pueblo Se llama a sí mismo Rey ¿Este hombre Un rey? ¡Ja, ja, ja! Majestad Marcadlo bien Llevadlo de nuevo a Pilato Esta es su provincia Ese hombre no ha hecho nada Para merecer la muerte Así que le voy a azotar Y luego lo soltaré Recuerda Estás obligado A conceder la libertad A un preso Durante la fiesta Deja libre A Barrabás A Barrabás Sí, a Barrabás Y quita este de en medio ¡Gruzificale! ¡Sí, CF! ¡Gruzificale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Apartaos! 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 ¡No os pongáis en su camino! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Apartaos! ¡Dejad paso! ¡A Martaos! ¡Quitaos de en medio! ¡Camina! ¡Camina, te he dicho! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vámonos! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Simón de Firenze. Vamos, ayúdale. ¡Corta las cuerdas! ¡Levanta! ¡Vamos, muévete! ¡Atrás! ¡Apártate! ¡Dejadle! ¡No te acerques! ¡Despejad del camino! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Saltados! ¡Apiedad a usted! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Se... ¡Más deprisa! ¡Que vas a hacer ahora! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Eres un rebelde! ¡Apravad con él! ¡Apravad! ¡Arriba! ¡Apravad con fuerza! ¡Apravad esa cruz! ¡Apravad! ¡Soltad las cuerdas! Perdóname, padre. Porque no saben lo que hacen. No salvó a otros, que se salve ahora a sí mismo. ¡Sí! ¡Sálvate a ti mismo, si eres el Mesías! ¡Sí! ¡Baja de la cruz! ¡Muéstranos uno de tus milagros! Por encima de su cabeza clavaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y Jesús, en cumplimiento de la profecía, fue crucificado entre dos ladrones. Los profetas de Dios, lo habían predicho cientos de años antes. ¡Sálvate a ti mismo, si eres el rey de los judíos! ¡Sálvate a ti mismo, si eres el rey de los judíos! ¡Oh, mi espéramos de ti mismo! ¡Sálvate a ti mismo, si eres el ministro! ¡Sí! ¡Sálvate a ti mismo, si eres el rey de las vidas! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Sálvate a ti mismo! No eres... tú. ¿El Mesías? ¡Sálvate! Tú mismo. Y a nosotros. ¿No tienes temor de Dios? Sufre el mismo castigo que nosotros. Pero Él no ha hecho nada malo. Acuérdate de mí, Jesús, cuando vuelvas como rey. Te prometo... que hoy estarás conmigo... en el paraíso. Era a eso del mediodía... y la tierra quedó sumida en la oscuridad... hasta las tres de la tarde. La cortina del templo se rasgó por la mitad. Padre... en tus manos... encomiendo... de espíritu. Cuando el centurión vio lo que ocurría, alabó a Dios y dijo... Gloria a Dios. Seguro que era inocente. José de Arimatea, miembro del consejo. Un hombre justo que no había consentido en los hechos... obtuvo permiso de Poncio Pilato... para poner el cuerpo de Jesús en un sepulcro... antes de que empezara el sábado... al ponerse el sol. Yo prefiero no tocar este cuello. Pues encárgate tú. No. No. All costs armeca sonrises. Arwa. ¿Aragí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La tumba en la que fue colocado el cuerpo de Jesús está vacía. Tres días después de ser crucificado, resucitó. Jesús está vivo hoy y desea que le conozcamos. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Han pasado dos mil años desde aquel acontecimiento. Pero aún hoy su vida y su mensaje siguen siendo la fuerza más poderosa e influyente del mundo. Los grandes estadistas de siglos pasados vivieron y murieron. Gobernantes, eruditos, científicos, filósofos y líderes religiosos vivieron y murieron. Sin embargo, Jesús continúa vivo hoy. Él es el ser más extraordinario de todos los tiempos. Su nacimiento fue extraordinario. Los evangelios nos enseñan que nació de la Virgen María. Su vida fue excepcional, caracterizada por lo sobrenatural. Una vida santa y libre de pecados. Jesús realizó grandes prodigios y milagros. Su mensaje es único y especial. Ofrece amor, perdón y una nueva vida a todo el que le recibe como Señor y Salvador. Allí donde sus enseñanzas son conocidas, surge una nueva vida, ilusión y esperanza. Su muerte en la cruz fue singular. Hace dos mil años, el Dios del universo, por amor, envió a su único Hijo, Jesucristo, como sacrificio por los pecados de todos los hombres. Él murió por cada uno de nosotros. Pero tres días después de su muerte, el acontecimiento más sorprendente de toda la historia. Jesús resucitó. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección demuestran que Jesús es exactamente quien decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Este mismo Jesús quiere acercarse a ti y formar parte de tu vida, perdonar tus pecados y darte la capacidad de vivir una vida plena. Escucha sus palabras. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, que yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia declara que todos hemos pecado y vivimos apartados de Dios. Y afirma que el precio del pecado es la muerte, pero la recompensa de Dios es la vida eterna para todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Jesús al morir pagó el precio de tu pecado. Dijo Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré. Jesús también dijo De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder experimentar su amor y plan de salvación y vida eterna para tu vida, tienes que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por ti. E invitarle a formar parte de tu vida por medio de la fe. En cualquier momento o lugar, puedes acercarte a Jesús con confianza, abrirle la puerta de tu vida y pedirle que sea tu Señor y Salvador, de acuerdo a su promesa. Si este es tu deseo, díselo. No esperes. A través de la oración puedes hablar con Jesús. Exprésale lo que hay en tu corazón. Dale las gracias porque Él murió por ti. Y pon tu vida en sus manos. Se trata tan solo de decirle, Señor Jesús, te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por dar tu vida por mí y perdonar mis pecados. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Si has tomado esta decisión y se lo has pedido, puedes tener la certeza de que Jesús está en ti, porque así lo ha prometido. También puedes estar seguro de que tus pecados han sido perdonados, de que eres hijo o hija de Dios y de que tienes vida eterna. Para experimentar la vida abundante que Jesús prometió, habla con Él y lee la Biblia a diario y reúnete con otros cristianos. Puedes estar seguro de que tienes vida en Él y de que eres capaz de experimentar su amor y perdón, sabiendo que nunca te abandonará, porque así lo prometió. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!